Lurlu, vamos a saludar, muy buenos días Guille, ¿cómo te va? ¿Cómo se dice Guille? ¿Parucci, Parruci? Parruci, Parruci. Parruci, bueno. Parruci es el último para... Ah, bueno, bueno, Jorge con tu colega Polanco es Parruci, yo decía Parruci, Parruci, por ahí, por ahí tenés que... el que sale. Bueno, Guille, recién salí de trabajar, así que ya yendo para casa para picar algo, después hago una siestita y después van a trabajar. ¿Hoy tenés plática los chicos, en serio, o no? Hoy es miércoles. No, 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 martes, hoy es miércoles, martes, jueves y viernes tenemos, así que no, así siempre trato de dormir un poquito la siesta, que me gusta mucho, y bueno, vamos al gimnasio, hacemos algo y bueno, los días pasan un poquito rápido. Guille, me decías recién en privado cuando te pregunté, ¿trabajá en el súper? A ver, vamos a tener el chivo, ¿cómo se llama el súper? Trabajá. A lo mejor lo subamos a la carpeta publicitaria de Panorama. ¿Cómo? A tu servicio fixor, ahí, al frente de los comunes, por ahí. Ah, sí, 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 conozco, conozco, a tu servicio fixor, sí, sí, sí. Hemos mandado por todos los pueblos buscando publicidad para cobertura de bola y de fútbol, así que nos conozco. Sí, sí, saludo grande para tu servicio fixor, ahí, si quieres sumar la carpeta de Panorama Deportiva, tenés drama, el presidente de la noche, Guille. Y bueno, Guille, contanos un poquito esta nueva iniciativa, este nuevo desafío para vos de, bueno, hacerte cargo de las inferiores, nada más y nada menos, bueno, de tu casa, ahí el Carlos y después en el Marul. Contanos un poquito. Sí, un desafío difícil porque la realidad no es nada fácil, ya estuvimos con Pacha acompañándolo durante uno o dos años y bueno, es algo, es un compromiso grande. Si bien desde un principio, como yo les había dicho a los chicos, no, o sea, yo soy muy joven, en la realidad no, tenemos que aprender mutuamente, que era de un principio. Así que bueno, es un compromiso difícil, pero lindo. O sea, a mí los chicos me gustan mucho, me gusta compartir momentos con ellos, lo disfruto. Que es lo más importante. Y bueno, tratar de, no sé si enseñarles o tratar de lo poco que uno sabe que he aprendido en este corto trayecto que uno tiene en el fútbol. Que bueno, gracias a Dios he tenido la posibilidad de estar en muchos lados, de aprender mucho. Me gusta aprender, aprendo rápido. Y bueno, tratar de darle contenido que ellos a lo mejor nunca han visto y les sirva para un futuro. Más que todo, nosotros con el Leo Silva que me acompaña, tenemos las cuatro primeras categorías. Que creo que también son las cuatro, las primeras dos son las más importantes. Después infantil es un quiebre bastante grande, se pasa de cancha chica grande. Creo yo que se pasa muy tarde acá, en esta zona se pasa muy tarde a cancha grande, se debería pasar antes. Y es un quiebre importante. Entonces son categorías donde ya pasan al secundario, donde ya entran en una edad muy difícil. Y bueno, como te digo, es un compromiso grandísimo. Que bueno, lo asumí porque me dio la confianza Pacha, que bueno, conocemos hace mucho. Y bueno, aprendiendo de los chicos y tratando de enseñarles lo poco o mucho que uno sabe, con 23 años que no es nada, que uno tiene. Pero bueno, creo que vamos por algo lindo, algo nuevo y que salga lo mejor posible. Siempre con mucha fe y mucha alegría. Todavía te queda mucho carretel, todavía como para seguir jugando, demostrando. ¿Te gustaría también estudiar como técnico? Sí, sí, siempre hablamos con pausa de eso. No, sí, siempre me incliné más por la preparación física. Por ahí soy un poco más, en el sentido loquito, en lo físico me gusta mucho más. Y siempre le decía yo a Pacha que iba a ser técnico el día que... Yo digo, si tengo la vida y la posibilidad de jugar hasta los 40, lo voy a dar hasta los 40. No voy a ser técnico antes, pero bueno, esto de los chicos es una linda oportunidad. Y bueno, uno porque también necesita el trabajo. En la realidad no está nada fácil. Y tampoco está nada fácil para el club, obviamente. O sea, tenemos claro que si vos querés que las inferiores te salgan campeón de cinco categorías, te salgan campeón cuatro. Tenés que traer a alguien que sume una experiencia muy buena. Para que, bueno, también los chicos se desarrollen mejor y... Pero bueno, yo creo, soy partidario que hay que buscar más tranquilidad en el chico y no tanta competencia a esta edad. Por ahí se confunden los tantos y después el chico... Yo creo que vos primero tenés que enseñarle al chico un montón de valores antes que el ganar. Para mí el ganar en esta edad está en el último paso. Sí, sí, sí. Son cosas que por ahí se van perdiendo. Los valores, los códigos que hay que tener en la cancha también. Sí, sí, por ahí. Bueno, yo no sé qué irán a hacer los míos, pero bueno, uno con papá por ahí... Hasta ahora hay uno que parece, los otros dos, cero deporte. Bueno, vamos a ver qué pasa con el más chiquito. Pero bueno, uno como papá, bueno, uno ya tiene un poco más recorrido en las canchas. O sea, bueno, trata de no hacer lo que hacen los otros papás por ahí, de eso de ganar, de ganar y no aplicar por otro lado los valores, respeto sobre todo, que cuesta mucho. Cuesta mucho lo que es el respeto. Uno lo ve mucho en la cancha, a vos te pasa también seguramente el respeto. ¿Cómo lo tomaron los chicos? Bueno, ya te conocen, contanos un poquito el tema de categoría, cómo están las categorías en tema de cantidad, un año de pandemia, que cuesta, algunos que medio que agarró un fiaca, dejaron, se ven en todas las actividades que se han bajado muchísimo. ¿Cómo está el Carlos López Pano? Lo que yo le decía, vos hoy al chico le das cualquier otro instrumento de deporte, lo que fuese, ¿no? Cualquier deporte otro, y el chico hoy te elige otro deporte. Un año y medio sin fútbol para un nene es un montón. Es impresionante, lo que ha pasado no tiene nombre. Está bien, nadie esto, nadie lo eligió, pero otro año sin fútbol, yo creo que el año que viene, en vez de tener, nosotros tenemos más o menos 80 chicos en cuatro categorías, sumando las juveniles un poco más, y te iban a quedar 50. Entonces, no podías dejar pasar otro año más, ni la liga, ni el club, ni nadie. No haces más fútbol, ¿me entendés? Pero ha pasado a nivel nacional, no estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, siempre hay chicos que se desmotivan y no juegan más, es la realidad, porque esto es así. Pero bueno, no, nos hemos encontrado con muchos chicos, muchos que han empezado, así que bueno, contentos los chicos, bueno, ya me conocen, ya saben cómo soy, soy, como yo les digo siempre, soy uno más de ustedes, no soy una persona grande, y está bueno, porque estamos en el mismo ambiente, podemos conversar un montón de cosas, que eso también es lo bueno, que es lo que yo les dije, cualquier cosa que ustedes quieran charlar, soy uno más de ustedes, con Leo Silva, que también es la misma de a mí, así que bueno, contentos, nos hemos encontrado con buen material en las dos categorías de abajo, que era lo que más nos preocupaba, y las otras dos categorías están muy bien armadas, ya vienen jugando hace mucho tiempo, así que, claramente contentos, porque nos hemos encontrado con muy buen panorama, que era lo que más nos iba a sorprender, digo, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo van a volver los chicos? Así que no, pero contentos. Guille, bueno, ¿cómo lo sumaste a Leo? Cualquier momento lo llevan para Marul, ya es uno más de Marul, ya Leo. Sí, creo que está acá, no sé, no te quiero mentir, pero me parece que ya está acá. Ya está acá, bueno, ya he elegido, ya está entonces. Yo veo poco, yo ando a mil, no lo he visto en la calle, capaz que esté allá también, ya lo hemos querido ahí. No, sí, me parece que sí, me parece que sí, no sé, no sé, no quiero hablar mal, pero ya está acá. Yo voy a mensajear, pero voy a hacer una nota a él, seguro le vamos a preguntar qué va a hacer, se va para Marul, se queda acá en la para. Tú eres chico, Leo, pregúntale a él, tú ahí. No, fenómeno, fenómeno. Fenómeno, qué jugador, Leo, qué jugador. Bueno, esperando que ansiadamente que arranque la liga, ojalá que se pueda arrancar la liga, están en las elecciones, verán si se estira un poquito más o no. Estamos esperando los protocolos, a ver qué va a pasar, cómo nos movemos, cómo se mueven ustedes para ir a jugar de visitante, con los autos, los papás van a tener... Está complicado, estamos muy bien, esperemos que juguemos. Sí, yo creería que se va a tener que viajar en auto, pero bueno, no sé nada, digo por decir nomás, no creo que se pueda viajar con cinco categorías en coladitivo, pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Y en la primera tampoco. Sí, sí, va a estar complicado, hay que esperar que pasen las elecciones, ahora el martes que viene, y ya, bueno, vamos a tener un poquito más de certeza, a ver qué va a pasar. Guille, bueno, desearte, agradecerte por tu tiempo, hacemos una cortita porque tenés que ir todavía a llegar a tu casa, de comer, bañarte, todo, todavía, te agradezco por ese tiempo, desearte lo mejor, si eres una gran persona, aparte un gran jugador, una gran persona, sobre todo, que es lo principal, bueno, desearte lo mejor en este nuevo desafío, ahora solo, seguramente Pacha te estará tirando algún librito, tirarte algo, si falta algo, Pacha va a estar... Está siempre, está siempre. Pacha siempre está en todo, un saludo grande para Pacha, un amigo que tenemos ahí, así que bueno, desearte lo mejor para vos, para Leo, y bueno, lo estaremos reencontrando apenas arranque, arranque la liga, o en algún amistoso, seguramente arranque la liga, lo vamos a empezar a cruzar cada fin de semana, lo mejor, Guille, para vos, para toda tu gente, para todo el guido de Spano y Marún, esta linda experiencia. Dale, Diego, muchas gracias a vos por la nota, y bueno, nos estaremos viendo seguramente dentro de poco. ¿Vas a meter algún amistoso ahora, Inferiore? Y estamos viendo en eso, compadre, estamos hablando, así que seguramente, pero bueno, no nos queremos apurar tampoco tanto, ya estamos en la tercera de la semana, así que vamos bien, cuarta, quinta deberíamos meter un amistoso, así que bueno, estamos viendo, pero seguramente sí. Nos vemos mañana en el amistoso acá con Belgrano, ahí vamos a estar. Sí, sí, esperemos que nos vaya bien, esperemos que nos vaya bien. ¿Cómo está el equipo de Primero, bien? Bien, 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 tranquilo, yo, bueno, este año me vine para acá, hablé con la gente de Verano, que bueno, de hecho, siempre se han portado muy bien, y bueno, justamente mañana vamos para allá, así que, nada, bien, somos muchos chicos, muchos jóvenes, así que bueno, peleándolas, entrenando full, así que va a estar linda la zona este año, va a ser un torneo distinto, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y esperando para entrenar acá la cancha, qué lindo está quedando, ¿eh? ¿Cómo está ese césped con esta lluvia encima ahora? Ah, va a venir lindo, con este colchoncito. Ha venido bien, ha venido bien, hablando un poquito más, así que va bien, con este riesgo estamos queriendo. Está queriendo, está queriendo. Guille, bueno, lo mejor, como te dije recién, lo mejor para nuestra, para esta nueva iniciativa de ahora como técnico también, y lo mejor también como jugador también, es decirte lo mejor para este año. Bueno, Guille, un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, un saludo para vos. Gracias, gracias, vos tenés que cortar vos, Guille, yo sigo con el programa acá en vivo, pero vamos a estar pasando la nota. Chau, Guille, ahí está la palabra.